Llevamos donde quieras, que salgamos a tomar Cuando ya no tengamos que ir a trabajar No llores más por eso también No sé qué queda en el sol Llevamos donde quieras, que salgamos a tomar Cuando ya no tengamos que ir a trabajar 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 Entonces hay que cantar Cuando ya no tengamos que ir a trabajar Cuando ya no tengamos que ir a trabajar